¿Cómo están? Se preguntarán quiénes somos nosotros y pues nosotros somos nuevos en YouTube y ahorita estoy jugando con dos amigos, uno que es James09 que está ahí y otro que es Alves11. Esto es un planeta que está hecho en survival y simplemente se va a usar para lo que es una serie en la cual quien se vuelva más rico con todos los crafteos y todo esto, será el ganador de esta serie y la serie concluirá. Pero más aparte de todo esto, ya se están peleando, más aparte de todo esto va a haber muchas cosas más. Conforme vaya progresando el canal se van a ir subiendo más juegos como es este de Death Trigger que tiene unas gráficas que son impresionantes. Unas gráficas impresionantes. Pero también se van a utilizar otros tipos de juego aquí en Minecraft. Uno de ellos sería lo que es Pix Spliff que estaremos jugándolo entre los tres. Otro que sería Escapa de la Bestia que también estaremos jugando entre los tres porque son mapas. Y el último que es un server de los Juegos del Hambre, ese sí estaremos jugándolo entre los tres pero ya serán un server. ¿Qué están haciendo? Aparte, 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 aparte. En los comentarios ustedes podrían dejar un mapa que quieren que juguemos o sí, un mapa o una textura o algún truco que quieren que hagamos y nosotros con gusto lo haremos en un mapa. Haremos un mapa para esto y con gusto haremos esto que ustedes nos pidan, sin enojarnos ni nada por el estilo. Y estaremos viendo dos videos cada día. Uno en la mañana, el cual sería de Minecraft, principalmente esta serie de Minecraft. Y el segundo ya sería de otra serie como The Trigger o también de Minecraft pero utilizando de otro modo o otro mapa. Y este que se grabe en la mañana, en realidad será, bueno que se suba en la mañana, en realidad será grabado en la noche. Y el otro en la tarde sí será subido al momento de que se grabe. Y este video solamente lo que voy a utilizar para lo que es presentarnos y todo eso. Y bueno, creo que es todo. Despídete. Alves, despídete. Adiós. Adiós, adiós. Y bueno, adiós. Adiós, por favor.